Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de la fórmula de los espejos esféricos. Empecemos viendo cómo se construyen las imágenes frente a espejos esféricos y empecemos con un espejo convexo. Entonces ahí tenés el espejo con su curvatura, el foco que se encuentra en el punto medio entre el centro del espejo y el centro de la esfera a la que pertenece el espejo, y un objeto delante de él. Supongamos que la llama es una fuente puntual y de ese punto salen rayos para todos lados, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, para el costado, para el otro costado. Yo puedo elegir de todos esos casi infinitos rayos aquellos que me convengan. Voy a elegir un rayo que incide sobre el espejo en forma paralela al eje central del espejo esférico. Y como vimos en la clase anterior de la marcha de los infinitos rayos, ese rayo rebota con una dirección que pasa por el foco del espejo. De los infinitos rayos tomemos uno más. Tomemos un rayo cuya dirección al incidir en el espejo contiene al foco. Sabes que ese rayo debe rebotar en una dirección paralela al eje central del espejo. Fijate que esos dos rayos divergen, no se van a cruzar nunca. Sin embargo, sus prolongaciones sí se cruzan. Ahí las tenés. Ahí, justamente ahí, se encuentra la imagen de la llama de la vela. ¿Y cómo reconstruyo todo el resto de la vela? Bueno, de la misma manera puedo tomar puntos de cada una de las porciones de la superficie iluminada de la vela, y de la misma manera, punto a punto, reconstruyo la imagen total. En realidad no me hace falta, porque con la experiencia ya sabemos cómo se forman las velas, y nos alcanza con un punto solo, un punto clave o particular, en este caso la llama de la vela. Veamos qué ocurre con un espejo cóncavo. Entonces borramos, ahí tenemos ahora nuestro espejo cóncavo. Fijate que ahora el foco se encuentra de este lado del espejo. Colocamos la vela, y nuevamente de todos los rayos que parten de la llama, tomo aquellos que me convienen. En principio, el de un rayo que llega hasta el espejo con una dirección paralela al eje central. Ese rayo debe rebotar con una dirección que pasa por el foco. Tomemos otro rayo más, un rayo que incide en el espejo pasando por el foco. Este debe rebotar, debe reflejarse en una dirección paralela al eje central. Esos dos rayos si se cruzan. El lugar donde se cruzan es justamente la posición de la imagen de la llama de la vela. Y de la misma manera que antes, puedo reconstruir toda la imagen punto por punto, de la misma manera que hice con la llama. Pero la experiencia nos indica claramente cómo es la posición de esa imagen. Hay una diferencia importante entre esas dos imágenes. La del espejo cóncavo, en este caso, sólo en este caso que utilicé como ejemplo, es una imagen que se obtiene como intersección de los rayos rebotados. Ese tipo de imagen vamos a llamar imagen real. Es una imagen que podemos capturar en una pantalla. Si ponemos una pantalla justo en esa posición, en la pantalla se forma la imagen de la vela. En cambio, en el primer caso, la imagen se obtenía como prolongación de los rayos reflejados. A ese tipo de imágenes lo llamamos imagen virtual. Es una imagen que no podemos recoger con una pantalla. El ejemplo más práctico que vos tenés, y lo conoces a fondo, es de tu propia imagen frente al espejo en el baño. Vos sabés que del otro lado del espejo no hay nada. Sin embargo, parece que estuviera ahí, del otro lado del espejo. Por eso le llamamos imagen virtual. Y lógicamente no podrías atravesar el espejo ni la pared para colocar una pantalla. Esa imagen no se puede recoger en una pantalla. Y ahí tenemos los dos tipos de imagen, real y virtual. Ahora que sabemos cómo obtener gráficamente la posición de las imágenes y alguna otra característica, vamos a ver cómo lo podemos formalizar algebraicamente. Entonces, volvamos al caso del espejo cóncavo, que nos va a permitir simplemente para definir las magnitudes con las que vamos a trabajar. Entonces tenemos el espejo cóncavo, el foco, la distancia entre el foco y el espejo, lo vamos a llamar distancia focal, y lo simbolizamos con la letra f minúscula. La distancia entre el objeto y el espejo, x sub o, la o viene de objeto, y la altura de la vela, en este caso la altura del objeto, y sub o. Y con la imagen su posición o distancia al espejo, x sub y, y su altura y sub y. Entonces, fíjate esos dos triangulitos que sombríe en dos colores, deberás reconocer que esos dos triángulos son semejantes. En el punto de incidencia sobre el espejo, por la ley de la reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, por lo tanto, esos dos ángulos son iguales. Además los dos triángulos son rectángulos, y al tercer ángulo no le cabe más remedio que también ser igual entre los dos triángulos. Luego los triángulos que tienen sus tres ángulos iguales son semejantes. Entonces sus lados homólogos resultan proporcionales. Entonces podemos escribir menos i sub i sobre i sub o igual a x sub i sobre x sub o. El menos que puse delante está para compensar el signo menos que tendría la altura de la imagen, que si tomó positivo para arriba y negativo para abajo le va a tocar un número negativo. Al primer cociente de esa igualdad, altura de la imagen dividido altura del objeto, lo voy a llamar aumento. Esto es una definición. El aumento se puede simbolizar con la letra mayúscula m o la letra mayúscula a. Y es igual al cociente entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Y lo que te dije del signo menos, en realidad pertenece a una convención de signos, de donde resulta que si el módulo del aumento es mayor que 1 la imagen estará aumentada respecto del objeto. Si es menor que 1 será una imagen más chiquita. Si es un número positivo la imagen será derecha igual que el objeto. Y si es un número negativo la imagen estará invertida respecto del objeto. Todas las magnitudes frente a un espejo esférico se pueden relacionar y eso nos va a permitir predecir algebraicamente y con precisión la posición de las imágenes. Entonces fijate ahora este otro esquema, también de un objeto frente a un espejo cóncavo. Y ahora sombré otros dos triángulos. Esos dos triángulos también son semejantes entre sí. Ambos son rectos y el ángulo de abajo a la derecha de cada uno de esos triángulos son iguales porque es una recta transversal que corta a dos paralelas. Siendo semejantes podemos establecer la proporcionalidad entre sus lados correspondientes. Entonces I sub I sobre I sub O, las alturas de ambos triángulos, serán igual a F, el segmento horizontal del triángulo chiquito, sobre X0 menos F, la distancia del objeto menos la distancia focal. El primer miembro lo puedo reemplazar por la igualdad que obtuvimos en el paso anterior cuando definimos el aumento. Entonces me queda posición imagen dividido posición objeto igual a distancia focal dividido posición objeto menos distancia focal. Los divisores los puedo pasar multiplicando a cada uno de los numeradores contrarios. Y me queda posición imagen por posición objeto menos distancia focal igual a posición objeto por distancia focal. En el primer miembro puedo distribuir el producto y me queda posición imagen por posición objeto menos posición imagen por distancia focal igual a posición objeto por distancia focal. El segundo término lo voy a pasar sumando al segundo miembro y me queda posición imagen por posición objeto igual a posición objeto por distancia focal más posición imagen por distancia focal. Y ahora puedo dividir esos tres términos por el producto, posición imagen, posición objeto y distancia focal. ¿Y qué nos queda? 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen. En los ejercicios de este curso siempre vamos a resolver de las dos maneras, gráfica y analíticamente. Y yo te recomiendo que hasta que no tenga suficiente experiencia, o sea, después de haber resuelto 736 ejercicios, vos lo hagas de la misma manera. Fijate que hay que establecer una convención de signos. Y las convenciones son convenciones, podríamos adoptar otra distinta de la que te voy a dar ahora. Tenés que estar advertido de eso. Para los espejos cóncavos vamos a usar siempre una distancia focal positiva, para los espejos convexos negativa. Las posiciones de los objetos si está frente al espejo va a ser una distancia positiva. Y vos me decís, pero cómo, ¿podría tener un objeto detrás del espejo y que funcione ópticamente? Sí. Las imágenes virtuales son objetos para otros dispositivos ópticos. Por ejemplo, nuestros ojos. Entonces esa imagen virtual que está detrás del espejo puede considerarse como un nuevo objeto, pero su distancia va a ser negativa. En cuanto a las imágenes, si la imagen está frente al espejo se trata de una imagen real, pasible de ser recogida en una pantalla, y se tratará de una distancia positiva. Y si está detrás del espejo, como las imágenes virtuales, es una distancia imagen negativa. Esta es la convención de signos que voy a utilizar en este curso de física elemental. Pero tenés que estar advertido de que si vas a un texto o a cursar física en un lugar cualquiera, es posible que utilicen otra convención de signos. Luego, la interpretación de los resultados o la consignación de las distancias tiene que ser diferente. Y sin más que agregar para esta clase, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.